El tenis femenino sigue sorprendiendo y conquistando al mundo entero. Esta vez, las chicas demostraron su talento en Monterrey, Bogotá y Stuttgart. Entre calles coloniales combinado con lujos e increíbles paisajes, las tenistas disfrutaron cada torneo de una manera única, llena de emociones y adrenalina. Una travesía inolvidable que después de tanto trabajo, llevaría solo a las mejores a recibir el trofeo del primer lugar. Y finalmente, poder disfrutar de la victoria. El tenis está aquí, por Canal Sony. ¡Gracias! ¡Gracias!